Buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vengo con un video especial, único y diferente, que ustedes votaron en la pestaña Comunidad. Y por eso mismo, el formato en el que lo voy a hacer hoy, será muy distinto a lo habitual. Un iceberg histórico de Alemania, desde sus inicios hasta 1918. Para quien no sepa de qué va, es una metáfora en la cual comenzamos por la punta, o lo que está en la superficie, contando muy acotadamente hechos más conocidos, y a medida que vamos adentrándonos en lo profundo, encontramos datos menos conocidos o incluso perturbadores. El tema es que a ustedes les atraiga, vean así unos datitos muy por encima, y si les interesa, van a profundizar por ustedes mismos, o bien me piden que ahonde yo en un video particular. Hacerlo de hechos históricos conlleva un exceso de información y contexto que evidentemente tuve que esforzarme por dejar afuera. Y bueno, ahora sin más, todos a bordo del Admiral Graf Spee. Pese a lo que estemos acostumbrados a escuchar, aunque la Prusia que más recordamos, la Prusia moderna, sea predominantemente germánica, los prusios originales no lo eran. Los prusios originales pertenecían a los pueblos bálticos, hablantes de las lenguas conocidas como baltoeslavas o prusiano antiguo. Su origen se remonta alrededor del siglo II d.C. y en varias ocasiones habían sufrido distintas tentativas de conquista y evangelización por tratarse de un pueblo pagano. No fue hasta que tras el proceso conocido como Cruzadas Bálticas entre los siglos XII y XIII, que los reyes católicos de Suecia y Dinamarca y las órdenes teutona y Livonia arremeterían contra los pueblos paganos de la cuenca del Báltico, barriéndolos del mapa. Y por su participación, a los teutones, estos sí germanos, tanto el emperador del Sacro Imperio como Conrado I de Masovia, les ofrecerían, y al final les entregarían, el territorio que llamarían Estado Monástico Teutón, el cual para repoblar incentivarían la inmigración que llenaría el estado tanto de germanos como de eslavos. Estos fueron la base de la Prusia moderna. De los prusianos originales se extinguiría todo rastro de ellos, incluida su lengua para los siglos XVII y XVIII. El estado teutón adquiriría el nombre de Prusia para el siglo XVI. Se tiende a pensar a Polonia como un estado de menor importancia, siempre dominado por sus vecinos Rusia y Alemania. Pero esto solo ocurrió en los últimos 300 años. Polonia fue anterior incluso al estado monástico teutón. El primer rastro del nombre como extensión territorial data del siglo X con el Ducado de Polonia, que no tardaría en convertirse en el Reino de Polonia para el año 1025. Como ya dijimos, Conrado I de Masovia, duque de Polonia, le ofrecería a la orden junto al emperador del Sacro Imperio, algunos territorios a cambio de su apoyo en las cruzadas en el siglo XIII, naciendo recién entonces el estado monástico teutón. La población eran en su mayoría comerciantes y campesinos germanos y eslavos, a quienes en pos de financiar nuevas invasiones contra Polonia, la orden venía ahogando en impuestos. Descontentos con esta situación, en 1440, un grupo de clérigos y nobles del estado teutón, en conjunto con unas 19 ciudades, fundan la Confederación Prusiana, o también conocida como Punt Borchewait, que significa Liga contra la Violencia, que se opondría a la administración teutónica y pidió a los polacos que los apoyasen para unirse a ellos. Esto provoca, como no, la Guerra de las Ciudades entre 1454 y 1466, también conocida como la Guerra de los Trece Años, donde los teutones pierden y la Liga se separa, uniéndose a Polonia con el nombre de Prusia Real. El rey polaco les reduciría los impuestos y les dio a los nobles de la Liga el mismo estatus que los nobles polacos, dejándolos más que satisfechos. Habiéndose ido al territorio occidental y además acordando tener que pagarle un tributo a Polonia, en 1510 la Orden nombra maestre a Alberto de Brandenburgo Ansvach, con la esperanza de que su conexión familiar le diera derechos para dejar de pagar esta cuestión, ya que este hombre era por parte de padre miembro de una rama de la casa José Solern, y por parte de madre sobrino del rey de Polonia, el primero del linaje en asumir el poder del territorio. Pero la negativa a pagar, por más que fueran familia, no evitó que estallase la Guerra Polaco-Teutónica entre 1519 y 1521, donde estos últimos serían derrotados definitivamente. Después de esto, se secularizaría la Orden y el territorio sería nombrado Ducado de Prusia. Alberto, ahora primero de Prusia, le juraría vasallaje a su tío Segismundo I, y tras una reunión con Martín Lutero, abandonaría la fe católica pasándose al protestantismo. Prusia mucho más adelante tendría una unión matrimonial que fusionaría su territorio con el de Brandenburgo, haciendo que una parte del mismo también le prestase vasallaje al Sacro Imperio, mientras la otra le prestaba vasallaje a Polonia hasta mediados del siglo XVII. Una de las características más reconocidas de Alemania ha sido caer de lo más bajo a lo más alto, sobre todo tras las guerras mundiales, pero la verdad es que esto parece ser un hábito que se remonta a sus orígenes. El territorio conseguido por los teutones era uno donde no era frecuente la agricultura, y además, por las cruzadas, había quedado con muchos vacíos poblacionales. Por esto mismo, fue fomentada la inmigración que antes mencioné, haciendo que quienes llegaran fueran más que nada comerciantes germanos, que llevarían al Estado a posicionarse como uno bastante rico en el siglo XIV. Sin embargo, las crecientes guerras hicieron que la Orden asfixiase a estos con impuestos, cuya combinación de ambas cosas, más las pestes que asolaban día a día, los hizo entrar en continuas crisis. Entre los siglos XV y XVI, de todas formas, volvería a crecer económicamente, convirtiéndose nuevamente en un Estado poderoso e influyente, y hasta haciéndose con su primera colonia. Hasta que volvería a caer en el siglo XVII, con la aparición de nuevas plagas, excesivos gastos por el declive del comercio regional por la inestabilidad del Sacro Imperio, y tras la Gran Guerra del Norte, en el siglo siguiente, volverían a acomodarse. Volviendo a caer con las guerras napoleónicas, hasta volver a levantarse con fuerza desde una gran industrialización en el siglo XIX, y luego volverían a caer, levantarse y volver a caer con ambas guerras mundiales. Haciendo que en promedio, desde su nacimiento, entren y caigan hasta el fondo, entre una y dos veces por siglo. Todos recuerdan a Otto von Bismarck, uno de los grandes ideólogos e impulsores de la unificación alemana. Sin embargo, la historia puede llegar a ser un poco ingrata con otras figuras, en ocasiones esenciales, que hoy en día ni siquiera los propios alemanes recuerdan. Albrecht von Rönn y Helmut von Molke fueron los artífices de las decisiones estratégico-militares de Prusia durante la unificación. La reforma que Bismarck implementó en el ejército, en realidad se llamaba Plan Rönn, y fue elaborado por ellos dos. Fue Albrecht quien actuó de operador en la Guerra de los Ducados. Ambos lo serían luego en la Guerra Austro-Prusiana. Y finalmente, Molke sería el operador de la Guerra Franco-Prusiana, siendo responsable de la victoria de Sedán, donde arrestarían a Napoleón III, aunque terminaría siendo Bismarck el retratado junto al emperador francés. Triste es que sus nombres hayan sido olvidados en la historia, y que Molke haya escrito un libro sobre este evento específico, siendo este un libro que tendría escasas ediciones incluso dentro de Alemania, y que, por ejemplo, en España tendría una sola a nuestro idioma, con pocos ejemplares, de una editorial que dejó de existir hace más de 70 años. Si bien, técnicamente, Bismarck renunció, la verdad es que esta fue instigada por Guillermo II, quien igualmente lo iba a despedir. Cuando este kaiser asume el trono en 1888, entra en una puja de poderes con Bismarck. Este quería seguir manejando las decisiones de la vida diaria del imperio, como Guillermo I le había delegado. Pero Guillermo II pretendía instaurar un gobierno personalista. La gota que derramó el vaso fue un intento de implementar algunas medidas denominadas antisocialistas, que, en palabras del sector liberal, eran realidad una tapadera para llevar adelante exilios y ejecuciones a los opositores liberales de Bismarck. Guillermo II aprovechó a estos opositores y le insistió a que renunciase, excusándose ante la gente y Alemania de que el viejo grosero, como él lo llamó, iba a iniciar su reinado con una masacre. Bismarck lo haría definitivamente en 1890. Su poder e influencia provocaría lo que algunos llaman el mito Bismarck, en el que, como dijo él, se creía que las políticas de Guillermo II y el despido de Bismarck habían deshecho toda posibilidad de una Alemania estable y efectiva. Algunos confirmarían esto por los sucesos ocurridos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, otros historiadores afirman que esta y la crisis no habrían podido ser evitadas y que Guillermo II hizo lo correcto al despedirlo, puesto que el canciller era un hombre cuyas habilidades políticas estaban disminuyendo por su edad y que se había vuelto peligrosamente hostil con algunos elementos dentro del Reich. A lo largo de la historia hemos visto cómo en pos de configurar alianzas entre distintos reinos, las coronas arreglaban matrimonios entre sus hijos y los de otros lugares. Lo que en ocasiones daba lugar a cosas como un monarca de España, francés, o un duque de Prusia, polaco. En el caso de la Primera Guerra Mundial, llama la atención el parentesco de los monarcas de las principales potencias europeas involucradas, todos descendientes de la familia de la Reina Victoria de Inglaterra, quien gobernó el Reino Unido desde 1837 hasta 1901. El kaiser alemán Guillermo II era el nieto mayor de Victoria. El zar Nicolás II estaba casado con Alejandra, nieta de la Reina Victoria. A su vez, tanto Guillermo como Nicolás eran primos hermanos de Jorge V de Inglaterra, otro nieto de Victoria. Parece una gran casualidad, visto desde afuera, que justamente estos tipos fueran los principales impulsores de la Primera Guerra Mundial. Aunque deja de serlo cuando nos damos cuenta que los descendientes de Victoria ocuparon el trono de alrededor de 10 naciones. Si nos preguntamos quién ganó la discusión por los terrenos, pues ese sería Jorge V, quien conservó su corona y su prestigio, cambiando luego su apellido alemán por el de Witzor. Corría la segunda mitad del siglo XIX, y Prusia avanzaba imparable sobre Europa. Pero el gran limitante era Francia, una potencia de la que tener cuidado y que Guillermo I trataba con mucha delicadeza. Pero Bismarck sabía que había que enfrentarlos tarde o temprano. En España, tras la Revolución Septembrina en 1868 y el exilio de Isabel II, el trono había quedado vacante y por línea sucesoria, un José en Soler podía postularse al trono español. Por lo que se iniciaron negociaciones entre Prusia y Francia para ver quién iba a ocupar ese cargo. Hasta ese momento, ambos tenían un pacto de no agresión, por lo que pensaban solucionarlo mediante el diálogo en una reunión entre Guillermo y un embajador. La realidad es que el candidato Leopoldo José Soler ya había renunciado públicamente a dicho trono, arruinando la posibilidad que anhelaba Bismarck de entrar en una guerra. Pero la avaricia de cierto sector del gobierno de Napoleón III hizo que instigaran a negociar ciertas cláusulas para sacar mayor provecho. Guillermo recibiría por segunda vez al embajador francés en Ems y si bien en esta ocasión rechazaría las nuevas cláusulas, todo había sido muy solemne y educado. El Kaiser envió a Bismarck un telegrama haciendo saber de la respuesta a Francia. Y este, quien no perdería la oportunidad en una cena con Ron y Molke, resume y edita el telegrama de tal forma que en vez de una simple y educada negativa, la respuesta resultara insultante para los franceses, enviándoselas y encargándose de que la prensa se enterase. Al orgullo herido de Napoleón III y el gobierno, se le sumó la presión mediática y por tanto popular, que desencadenaría una declaración de guerra hacia Prusia el 19 de julio de 1870, misma que acabaría con la unificación alemana y los planes de Bismarck realizarse completamente. Para enero de 1917, Alemania pensaba llevar a cabo una guerra submarina total contra los buques mercantes, pero se detuvo por el inicio de algunas negociaciones que ya habían iniciado para llegar a la paz. Si bien Estados Unidos permanecía neutral en el conflicto, esta era una neutralidad muy parcial, interviniendo varias veces de forma diplomática queriendo oficiar de árbitro para ganar influencia y sobre todo, a pesar de supuestamente mantener lazos comerciales con ambos bandos, estos se hacían más estrechos con la entente. En vista de esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán emitió en enero un telegrama secreto y encriptado con destino a México, donde le ofrecían atacar a Estados Unidos si es que estos abandonaban su neutralidad cuando iniciasen la guerra sin cuartel contra los buques mercantes, y a cambio, Alemania ofrecía los territorios perdidos de Nuevo México, Texas y Arizona. En este mismo telegrama, además, solicitaban a México que oficie de mediador con Japón a fin de que éste entre en la alianza también. Paradójicamente, y por la dificultad en las comunicaciones, los alemanes dependían de cables telegráficos estadounidenses para enviar distintos mensajes por la zona, y a pesar de que tenían ciertas limitaciones para el envío de estos, la ruta predeterminada que seguían para enviarlos les parecía muy segura. Más aún, cuando convencerían al embajador estadounidense James Gerard para que aceptara un telegrama llamado Zimmerman en forma codificada y fuera emitido el 16 de enero. Sin embargo, todo se echaría a perder al día siguiente. Resulta que el RUM-40 británico se había hecho con los libros de códigos alemanes, cuya forma de obtención no está muy clara, pero con ellos pudieron descifrar parte del mensaje recrudeciendo las relaciones con Estados Unidos y cuando Alemania reanuda la guerra submarina sin cuartel y daña uno de sus buques, el tío Sam entra en la guerra. De forma análoga se suele asociar a los países como hijos, padres o hermanos. Sabemos bien que en la nobleza no importa quién sea el mejor, sino quién está destinado a ser el rey. Y salvo ciertas excepciones, este era el primogénito. Con esta analogía podríamos realmente considerar al segundo y tercer reich como los auténticos herederos del sacro imperio romano-germánico o dicho de otra forma, ¿podríamos considerar al sacro imperio como el primer reich? La verdad es que en cuanto a extensión territorial y herencia de los pueblos germanos es que sí. Pero hasta un punto de la historia era otro estado quien parecía ser el primogénito entre comillas del sacro imperio. La verdad es que los Hosenzollern, históricos monarcas de Prusia y en ocasiones de Rumania que llevaron adelante la unificación, jamás gobernaron el sacro imperio. En este, entre las varias dinastías que han ocupado su trono como la de Sajonia, destaca la Habsburgo, quien gobernó el sacro imperio en varias ocasiones y luego de forma continua desde 1438 hasta 1740. Tras un breve periodo de gobierno de otras dinastías, volverían a ocupar el cargo hasta la disolución del imperio con las guerras napoleónicas. Sería un Habsburgo quien declararía dicha disolución e incluso a posteriori sería un Habsburgo, el gobernante de la confederación germánica, hasta ser reemplazado recién ahí por los José Sola. La Casa de Jaturgo y su rama principal ocupó los tronos de España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría, Croacia e incluso el segundo imperio mexicano. En principio, en su gran mayoría los sucesores eran duques o archiduques en su defecto de Austria, y el estado más poderoso y extenso del sacro imperio fue por mucho tiempo Austria. Fue el primer estado parte en forjar su propio imperio y durante su estancia como miembro del mismo poseía mucha más influencia en las decisiones generales que el resto de sus pares. Al convertirse en un imperio fue heredera de los colores del sacro imperio y durante un tiempo representó el histórico poder germánico en Europa Central e incluso durante el siglo XIX tenía sus propios planes y propuestas para una unificación alemana bajo su liderazgo. Creo que si hubiéramos vivido en ciertas épocas de aquellos tiempos no quedarían dudas de que el heredero y el que llevaría a cabo la unificación era el imperio austriaco. Sin embargo ya conocemos que la historia no salió así. Al final a pulso de logros y méritos Prusia le quitaría su papel protagónico y lo reemplazaría como el heredero del sacro imperio. Al nacer el imperio alemán en 1871 este tuvo que entrar rápido en la carrera colonial. Las principales potencias de la época salieron a repartirse lo que quedaba del mundo tanto en África como en los distintos territorios de ultramar y puertos comerciales que pudieran conseguir. Sin embargo algunas corrían con ventaja conservando ciertos territorios y habiéndose hecho carrera en América con antelación. Cosa para la que Alemania obviamente había llegado tarde. Aún así esto no detendría sus planes para hacerse con un puerto en esta zona excepcionalmente estratégica. Sobre todo con Guillermo II Alemania comenzó a llevar a cabo ciertos movimientos para intentar obtener algún territorio ya sea mediante la compra de uno o bien quitándoselo a algún país independiente de nuestro continente. Entre estos intentos destacan el de la compra de la isla de Santo Tomás a Dinamarca en 1896 y la intervención en Venezuela con el fin de obtener la isla Margarita en 1902. Si quieren conocer un poco más sobre el asunto les recomiendo el video de mi amigo Leander Auditore que les estaré dejando en la descripción. Al final ninguno de sus intentos funcionó y con el inicio de la Primera Guerra Mundial y su derrota en esta las ambiciones se esfumaron. En concordancia con el punto anterior en plena Primera Guerra Mundial en diciembre de 1914 Alemania llevaría a cabo un intento de hacerse con las Islas Malvinas bajo dominio británico. El almirante Maximilian Graf von Spie ya los había humillado en las costas chilenas durante la batalla de Coronel unos meses antes y confiado por esta victoria y la aparente superioridad de su flota pasaría por el extremo sur del continente hacia las islas con el fin de deponer al gobernador conquistarlas y de esta forma quitarle a los británicos una posición sumamente estratégica y arruinarles el comercio de la zona tomándolas para ellos mismos y controlar el Atlántico Sur obteniendo así un rápido movimiento al Pacífico. Sin embargo debido a malas decisiones del almirante alemán en lo que ya de por sí era un movimiento arriesgado los refuerzos de la Royal Navy harían pedazos a la escuadra alemana hundiéndola en el fondo del Atlántico Sur y esfumando esta posibilidad. Con el inicio de la Edad Moderna y el auge del Imperio Español con sus territorios en América las demás potencias impulsaron la creación de compañías encargadas de obtener el monopolio de rutas comerciales y puertos en el extranjero para contribuir al crecimiento económico y por lo tanto militar de las naciones Estas establecieron rutas comerciales y entre otras cosas se dedicaban a la explotación de recursos y por supuesto el comercio transatlántico de esclavos Estas compañías se creerían tanto en Oriente como en Occidente Brandenburg o Prusia aprovechando una época de bonanza económica quiso emular el éxito de la compañía neerlandesa de las Indias Occidentales y entrar en el negocio de los esclavos creando en 1682 la Brandenburg African Company la última compañía en ser creada y por lo tanto muy atrás en comparación de las demás con esta obtiene lo que es la primera colonia alemana si se puede decir conocida como Costa Dorada de Brandenburg en África Occidental en el actual territorio de Ghana con el nacimiento del Reino de Prusia esta colonia pasó a llamarse Asentamientos de la Costa Dorada de Prusia sin embargo el comercio de esclavos ya había sido monopolizado por las principales potencias con contratos que ya llevaban muchos años activos y el proyecto no prosperaría debido a su baja rentabilidad y que la mayor parte del capital provenía de Países Bajos Prusia vendería los derechos de la colonia y de la Brandenburg Company a la compañía neerlandesa en 1721 desvaneciendo las intenciones alemanas para insertarse en este comercio de esclavos el plan de guerra negro fue uno de los planes de guerra codificados por colores de los Estados Unidos realizados a principios del siglo XX el color negro fue asignado a Alemania es decir un plan militar para un posible enfrentamiento abierto contra Alemania la versión más conocida fue de un plan de contingencia en caso de que Francia cayera en manos alemanas durante la primera guerra mundial y estos intentasen hacerse con las posesiones franceses en el Caribe o lanzar un ataque a la costa este no se sabe con exactitud los pormenores del plan pero para 1916 aún con la parcial neutralidad que Estados Unidos decía mantener ya había llenado el Caribe de minas y tenía submarinos esperando el acercamiento de los alemanes de la misma forma habían concentrado su principal flota en Nueva Inglaterra para defender el territorio en caso de un ataque germano sin embargo ya sabemos que pasó después Francia nunca cayó Estados Unidos encontró la forma de meterse en la guerra Alemania fue derrotada y los planes codificados para ellos perdieron importancia así como Estados Unidos tenía planes donde se planteaban la posibilidad de un enfrentamiento abierto con los alemanes los alemanes se planteaban el mismo escenario estos eran conocidos como planes imperiales para la invasión de los Estados Unidos y serían descubiertos una parte en la década de 1930 tras una investigación en el ministerio de asuntos exteriores alemán y salieron a la luz en su totalidad durante la década de los 70 esto se trataba de tres planes distintos redactados entre 1897 y 1903 ordenados por los oficiales del Estado Mayor en los cuales se especificaba un tipo de entrenamiento especial y se planificaba el accionar de las fuerzas armadas en caso de una guerra abierta entre ambos países se suponía que la operación hipotética obligaría a los Estados Unidos a negociar desde una posición más débil así como cortar sus crecientes conexiones económicas y políticas en el Océano Pacífico el Caribe y América del Sur para que la influencia alemana pudiera aumentar en la zona los oficiales subalternos hicieron tres de estos siendo el primero conocido como correspondencia de invierno por ser elaborados en el invierno de 1897 y 98 pero ninguno se consideró seriamente y el proyecto se abandonó en 1906 si bien los franceses fueron los primeros en usar gases lacrimógenos en 1914 estas eran granadas de mano con un compuesto químico de baja toxicidad serían los alemanes quienes comenzarían a usar armas químicas de forma masiva y como arma de guerra utilizando a diferencia del gas lacrimógeno un compuesto químico mucho más tóxico que si bien no produjo demasiadas muertes en combate si producía altísimas bajas no letales ya que provocaban fuertes daños a la salud dificultades respiratorias y quemaduras en los ojos de los soldados que no estaban preparados para recibir tales ataques al principio esto sería el desencadenante para que varios lo usaran durante la guerra aunque había sido prohibido el uso de armas de envenenamiento por las conferencias de la Haya de 1899 y 1907 sin embargo lo curioso de esto y que la comunidad de aficionados a la historia ha convertido en meme por todo el mundo es que cuando los estadounidenses llegaron a la guerra con un modelo de escopeta propia que sería apodada escopeta de trinchera Alemania elevaría el 19 de septiembre de 1918 poco antes del fin de la guerra una protesta diplomática por el uso de las mismas alegando que iban en contra de las leyes de guerra por causar exceso de sufrimiento en las heridas de forma innecesaria algo prohibido por la conferencia de la Haya de 1907 la misma que prohibía el uso de gases venenosos esta fue la única vez en la historia que se puso en tela de juicio el uso de escopetas en guerra ya que la realidad es que su efectividad en combate era bastante mala el plan prusiano o esquema prusiano para Estados Unidos es el nombre con el que se conoce un intento para establecer una monarquía en el país acabado de nacer bajo el gobierno de Enrique de Prusia príncipe de la casa José Soler este esquema sería sugerido por Nathaniel Gordham uno de los padres fundadores de Estados Unidos y sexto presidente del congreso de la confederación debido a la búsqueda de un nuevo rumbo para el país tras la inestabilidad que sufrían en sus primeros años que provocarían por ejemplo la rebelión de Jays entre 1786 y 87 sin embargo en mayo de este año durante el congreso de Filadelfia salieron a la luz rumores de este tipo los rumores se hicieron cada vez más fuertes y la gente se estaba empezando a molestar por el hecho de una posible vuelta a la monarquía en respuesta la convención emitió una negativa pública de que se estuviera considerando cualquier establecimiento de una al final esta sancionaría la constitución de los Estados Unidos y se elige a George Washington como presidente el claro desinterés de la gente y Alexander Hamilton habrían acabado por sepultar esta idea los rumores del esquema monárquico se mantuvieron todo lo que duró la convención de Filadelfia no es comprobable al 100% de que en verdad tuvieran intenciones de llevarlo a cabo o si solo fue un rumor del momento y al único que se le ocurrió fue a Nathaniel ya que hay una carta de Enrique de Prusia escrita al varón general prusiano estadounidense Von Stauben que confirmaría el ofrecimiento del hipotético trono interesante saber qué habría pasado con un Estados Unidos prusiano al final nunca lo sabremos en 1918 el diseñador de aviones y posible estafador William Whitney Christmas convenció a la Continental Aircraft Company estadounidense para financiar la fabricación de un avión que fuera capaz de penetrar en Alemania y raptar a Guillermo II la compañía aprobó un presupuesto y las obras comenzaron sin embargo la guerra terminó antes de que pudiera estar listo cosa que ocurriría recién en enero de 1919 el avión se llamaba Bullet Christmas un biplano de combate de un asiento que ven en pantalla no sé dónde pretendían llevar a Guillermo atado a la rueda tal vez sin embargo en su vuelo de prueba las alas se desprendieron y se estrelló poco después de despegar matando al piloto obviamente el presupuesto ya había sido aprobado así que en marzo hizo un segundo avión esta vez de tres piezas con dos asientos pero ocurriría lo mismo porque lo que fallaba era el diseño en sí sus alas se desprendieron y mató a los dos pilotos en el vuelo de prueba este fue apodado el peor avión de la historia y no volvió a ser reconstruido todo lo que acabo de contar es cierto excepto que William haya dicho lo de Guillermo segundo que es algo que no se puede comprobar y de los pocos que lo han afirmado ha sido el historiador español Jesús Hernández en su libro Es la guerra las mejores anécdotas de la historia militar entre que su primer libro fue rechazado por 24 editoriales forzándolo a publicarlo el mismo y que cuesta creer que una compañía financia un proyecto con una finalidad tan rebuscada me resulta muy poco creíble aunque como tampoco podemos comprobar su falsedad le doy el beneficio de la duda En el año 1888 mejor conocido como el año de los tres káiseres muere Guillermo I y asume Federico III anterior a él si algo caracterizaba a Prusia eran sus gobiernos con puño de hierro cosa que la unificación había enervado un nacionalismo y una educación militarista basada en el odio a ciertos sectores de la población y del mundo monarquías donde Bismarck y los emperadores que asumían pretendían llevar a Alemania a lo más alto mediante guerras donde aplastaran a sus enemigos sin embargo a diferencia de los demás Federico III no era conservador sino liberal él consideraba que esta política llevaría a Alemania a una catástrofe y al repudio de lo civilizado a guerras que solo traerían desgracias para el país consideraba que las decisiones de los gobernantes no podían ir en contra de la voluntad del pueblo tenía en vista un plan de reformas para el imperio en cuanto asumiera que cambiarían el curso de la historia del país como lo conocemos y por tanto del mundo más cuando tuvo la oportunidad de llevarlo a cabo con la muerte de Guillermo I en 1888 su salud no se lo permitió padecía de un cáncer de laringe ya tan avanzado que no le permitiría llevar control alguno de su gobierno algunos lo habían llamado el emperador esperado pero lamentablemente duraría apenas 99 días en el cargo consciente de que iba a morir una de sus últimas palabras con relación a su reinado en mayo fueron no puedo morir qué le ocurriría a Alemania un emperador tan distinto a sus homónimos en la historia del país y con tantos proyectos para avanzar de forma más diplomática y menos militar en el ámbito internacional solo nos hace imaginar cómo hubieran terminado las cosas con él como emperador nuevamente voy a agradecer a mi buen amigo Leander Auditore ya que algunos de los puntos del iceberg me los facilitó él y de hecho tiene un video algo más profundo sobre este emperador en su canal video que les estaré dejando en la descripción Federico Guillermo I fue el segundo rey de Prusia entre 1713 y 1740 tenía la idea de gobernar con mano de hierro y era un hombre estricto amante de la brutalidad que lo consideraba adjetivo de un hombre masculino le era muy fácil que entraran brotes coléricos muy religioso y obsesionado con la milicia pero Federico II su hijo no este joven era uno sensible en sus inicios amante de las artes y destacado filósofo e historiador un intelectual cosa que su padre pese a lo importantes que eran las mentes brillantes no supo aceptar provocándole múltiples maltratos físicos y psicológicos a su hijo con el fin de convertirlo en un soldado ejemplar el joven prefería cultivar su mente que sus capacidades físicas cosa que su padre no entendía Federico además aparentemente ya que no está comprobado a ciencia cierta era homosexual lo que sí dijo de su propia boca es que no le atraía el sexo femenino pero se cree que mantenía una relación de amante con su mejor amigo Hans Hermann Boncate con quien en el verano de 1730 trataría de escapar de los maltratos de su padre hacia Londres más el escape fallaría y ambos serían arrestados su padre en un principio ordenó la ejecución de su hijo serían los altos mandos del sacro imperio quienes detendrían la ejecución esto lo salvaría de su padre pero no a su mejor amigo en respuesta a esta negativa su padre mandó a sacar de la cárcel a Hans y ordenó a los guardias a que obligasen a Federico a mirar a través de los barrotes como decapitaban a lo que no importa si era su amante o no pero era su mejor amigo el resto es historia Federico II asumiría el trono en 1740 y más gracias a su intelecto que a las aptitudes físicas que su padre quería forzarle llevó a Prusia a pararse a la par de las grandes potencias de la época y unir sus territorios considerándose un genio diplomático razón por la cual sería apodado el grande desde la muerte de su amigo sumado a los maltratos de su infancia su personalidad se volvería cada vez más fría cínica y controversial que nunca a pesar de que muchos suelen poner de ejemplo la guerra franco-prusiana o a Napoleón lo cierto es que éstas solo intensificaron la riña el revanchismo franco-alemán esta rivalidad nace con las diferencias culturales entre las tribus galas y germánicas las culturas preromanas que evolucionaron gradualmente hacia Francia y Alemania fueron notadas por Julio César en su obra sobre la guerra de las galias romanos cartagineses y muchas otras culturas tuvieron mucho contacto con los galos la propia Galia tenía gran importancia estratégica tanto por su posición geográfica como por ser una fuente de ingresos mercenarios y esclavos las tribus germánicas en cambio permanecieron más aisladas y rebeldes encontrándose más lejos del dominio romano y protegida por las fuertes barreras naturales de los Alpes los ríos Rhin y Danubio y los densos bosques por lo tanto el imperio romano dirigió su atención primero a Galia culminando con la conquista de la misma de la mano de Julio César en los años 50 antes de Cristo durante los siguientes tres siglos la Galia fue parte integral del imperio romano y gradualmente se romanizó su gente adoptó las costumbres romanas y fusionó sus propias lenguas indígenas con el latín para producir el francés antiguo Germania por otro lado nunca fue completamente romanizada por las dificultades del encuentro los romanos se habían concentrado mucho más en Galia Alemania Occidental conocida por los romanos como Germania no se integró en el imperio hasta el siglo primero después de Cristo y los romanos dejaron de intentar conquistar y romanizar la mitad oriental de Alemania después de la desastrosa batalla del bosque de Teutoburgo en septiembre del año 9 donde los germanos vencen a las legiones romanas en el bosque teutónico al norte de la actual Alemania y a raíz de esto establecerían los limes con las tribus germanas en el río Rhin el tiempo solo acrecentaría sus diferencias como el asunto del pueblo franco que solo empeoraría las cosas y en la edad media mientras Francia adoptaba una política exterior en la que encontró muchos más enemigos como Inglaterra y España los germanos adoptaron un crecimiento más introvertido entrando en conflicto con otros pueblos germanos o del este o norte de Europa pero su enemigo de siempre era su vecino y ambos se odiaban por sus diferencias culturales tan marcadas desde la llegada del imperio romano entre 1877 y 1878 tuvo lugar la guerra ruso-turca que enfrentó a varios de los estados de los Balcanes dirigidos bajo el ala de Rusia que buscaban su independencia frente a los otomanos cada vez que algo así pasaba el resto de potencias buscaba intervenir para sacar provecho y es justamente en 1878 tras este último conflicto donde Otto von Bismarck diría la siguiente frase que para una persona común en aquella época podría parecer el delirio de un viejo Europa hoy es un barril de pólvora y sus líderes son como hombres fumando en un arsenal una simple chispa desatará una explosión que nos consumirá a todos no puedo decirles cuándo tendrá lugar la explosión pero si puedo decirles dónde alguna maldita estupidez en los Balcanes la desatará ahora mismo nosotros podemos decir que era algo lógico con los conocimientos que tenemos al alcance de la mano y con los eventos ya ocurridos pero estoy convencido que si bien los altos mandos de las potencias ya sabían que algún conflicto grande podría ocurrir pocos esperaban cuánta razón tendría el viejo Bismarck casi 40 años después si bien recordamos a la unificación alemana como un proyecto bien realizado como cualquier unificación tuvo sus inconvenientes uno de ellos fue la iglesia y el centrum el partido católico alemán mientras que las bases de las acciones políticas de Bismarck eran el pan germanismo y el centralismo bajo la hegemonía prusiana así como el anticatolicismo por momentos ya que recordemos que el gobierno era protestante cristiano los católicos abogaban por el federalismo el particularismo de los estados católicos como Baviera y la reivindicación de las minorías nacionales como los alsacianos y los polacos cuya cultura no solo Bismarck quería erradicar sino que por la diferencia religiosa Prusia siempre había querido sacarlos del mapa sin embargo algo que se reconoce es que las protestas católicas eran organizadas y nada violentas por lo que en respuesta y en pos de sofocarlos Bismarck optó por una guerra legislativa conocida como Kuhlkampf entre 1871 y 78 Bismarck emitió un paquete de importantes leyes anticatólicas para empezar eliminó el departamento católico del ministerio de cultura le quitó toda subvención a la iglesia los católicos deberían casarse obligatoriamente por civil antes que su ceremonia religiosa penas de cárcel para predicadores que criticasen al estado la expulsión de los jesuitas del país y pasaría a poder del estado el nombramiento de los sacerdotes y quienes no estuvieran de acuerdo con las nuevas legislaciones eran de puestos de su cargo encarcelados o hasta expulsados del país para 1878 la mayoría de los obispados en Prusia quedaron vacantes sobra decir que Bismarck cortó sus vínculos con el papa quien a pesar de que los estados pontificios habían caído seguía manteniendo influencia desde el Vaticano aunque no tuviera un estado independiente como hoy en día sin embargo esto fue hasta 1878 gracias a la no violencia de las protestas católicas y a la aparición de un nuevo enemigo que iba a cambiar las cosas la lucha cultural entre Bismarck y la iglesia católica seguía su curso pero en el camino el SPD partido socialista alemán se había convertido en uno de los más importantes de Europa Bismarck vio una amenaza en el crecimiento del movimiento obrero y consideraba a los socialistas como los enemigos del recién inaugurado Reich para combatirlos el canciller aprobó en 1878 la ley de excepción o ley antisocialista que ilegalizaba los partidos obreros y ponía muchas trabas a la existencia de sindicatos además de prohibir cualquier actividad pública del movimiento obrero al mismo tiempo reanudó sus relaciones con la iglesia católica ablandando las leyes contra dicha religión los católicos se habían convertido en aliados ya que si bien tenían diferencias la forma de combatir de los católicos era pacífica y desde lo cultural y también estaban muy en contra del creciente movimiento socialista mas esto no era suficiente para sofocarlos en un punto Bismarck entendió que la solución no era la represión como primera medida para reducirlos de raíz decidió que lo que había que hacer era justa y paradójicamente aplicar ciertas medidas de índole social e intervenir desde el estado para tranquilizar a los trabajadores ahogando a los sectores más radicales y revolucionarios con este propósito Bismarck impulsó tres grandes reformas laborales en 1883 la creación del seguro por enfermedad al año siguiente la del seguro de accidentes de trabajo y en 1889 el que fue el primer sistema de pensiones de jubilación de la historia que dotaba de una pensión a los trabajadores a partir de los 70 años estos seguros se financiaban con la aportación económica de los obreros la patronal y el estado a pesar de que muy pocos alcanzaban esta franja de edad ya que la esperanza de vida por lo general era rozando con suerte los 40 años fue suficiente para contentar a gran parte de la población y combinado con el nacionalismo Bismarck les había dado a entender a gran parte de los obreros que luchar por Alemania era también luchar por los beneficios que el estado les otorgaba sin embargo y a pesar de que estas medidas de Bismarck fueron justamente para apaciguar y posponer la llegada de esta ideología con fuerza de Alemania los sectores más conservadores de la población aun cuando la nobleza eran quienes más gozaban de estos privilegios porque eran quienes más llegaban a la franja de edad estuvieron en contra de las medidas y los opositores tacharon a Bismarck justamente de socialista una tontería sí pero que incluso llegaron a llamarlo Bismarck el rojo algo que no tuvo el menor sentido en definitiva las medidas funcionaron bien un antisocialista utilizando medidas sociales para combatir el socialismo en febrero de 1917 durante una gran inestabilidad en Rusia el secretario del partido socialdemócrata suizo Fritz Patten eleva un pedido al kaiser alemán para que ayudasen a Lenin quien se encontraba en exilio a ingresar en Rusia clandestinamente Guillermo era antisocialista también pero al mismo tiempo estaba desesperado por que Rusia saliera de la guerra y ayudar a meter a la bomba Lenin significaría una nueva revolución en el imperio que desviaría recursos del frente para combatirla en vista de esto Guillermo aceptó y Lenin su esposa y 30 de sus hombres subieron a un vagón sellado para que no fuera visto y acusado de colaboracionista con los alemanes y completamente aislado de toda comunicación con ellos el resultado sería exitoso llegando a Petrogrado hoy San Petersburgo a través de Suecia el 16 de abril y posteriormente causando la revolución de octubre que instauró la Rusia soviética y dio inicio a una guerra civil sacando al país de la guerra pero la anécdota más llamativa ocurrió en el viaje cuando llegando al norte de Alemania el tren donde venía Lenin hizo un desvío y escala completamente innecesarias de varias horas en Berlín donde Lenin se fue del tren durante el transcurso de ese tiempo y no hubo testigos de que ocurrió o que hizo muchos estiman que hubo negociaciones entre Lenin y el Kaiser ya que no es para nada un secreto que no solo fue el tren sino que le facilitaría documentación falsa con la que entraron a Rusia y financiación que Lenin usaría al llegar para impulsar una gran campaña propagandística por toda la Rusia occidental pero lo que más llama la atención y que a muchos les hace pensar sobre un trato específico es el cambio de ideología de Lenin seguía queriendo el comunismo pero lejos de querer buscarlo como decía en sus inicios más cercano a la teoría marxista de implementar primero un capitalismo como el occidental y pasar gradualmente al comunismo Lenin acabaría por saltarse un par de pasos por el medio Mitteleuropa es un término que alude en un sentido geográfico a Europa central pero también al ámbito cultural y sobre todo político y literario a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa en un sentido cultural Mitteleuropa refiere a una región fértil cuyo pensamiento ha dado muchos frutos artísticos y culturales en otro punto refiere a una visión nostálgica del imperio de los Habsburgo sin embargo la visión política es un asunto distinto los germanos los concebían como ideas de una federación de Europa central entre el imperio ruso y las grandes potencias de Europa occidental basadas en consideraciones geográficas étnicas y económicas los primeros en acuñar el término en 1848 habían sido Ludwig von Bruch de origen austriaco y Lorenz von Stein de origen danés aquel que lo había tomado como un objetivo había sido el príncipe Félix de Schwarzenberg gran restaurador del imperio austriaco pero con la resistencia de los estados alemanes y la derrota en la guerra austro-prusiana esos planes se fumaron y pasaron a ser tarea de Prusia Prusia dejó de tomar esto como un concepto y lo transformó en un plan con Prusia a la cabeza el concepto no se remitía a una federación nostálgica sino más bien a lograr una hegemonía económica y cultural sobre Europa por parte del imperio alemán y la subsiguiente explotación económica y financiera de esta región combinada con anexiones directas y la creación de estados títeres como amortiguador entre Alemania y Rusia uno de los más destacados alemanes de este concepto fue Friedrich Neumann quien directamente publicó una obra conocida como Mitteleuropa poco después de iniciada la primera guerra mundial en esta combinaba todos los conceptos tanto geográficos como culturales elogiando la naturaleza de la zona y las mentes que de ahí provenían por si esto no fuera poco Neumann fue el fundador en 1896 de la Asociación Nacional Social sin embargo a pesar de la clara relación que más adelante tendrían sus ideas con el tercer Reich sí hay que rescatar que en su obra no se encuentra antisemitismo y es más habla de que para lograr cierta armonía la hegemonía alemana debía ser más flexible con las diversas lenguas ya existentes en Europa y sus culturas las ideas de Neumann fueron muy bien recibidas por las élites políticas gobernantes de Alemania quienes obviamente radicalizarían el concepto trazarían y organizarían el nuevo orden cuando ganaran la primera guerra cosa que por supuesto no pasó pero que volvería a ser intentado en otras ocasiones futuras a la primera guerra es incluso debe ser una puerta KEY Gracias.